¡Hostia, esto tiene pinta de currao, ¿no? A ver... ¿No hizo un meme muy parecido el Dani Durantula hace como cuatro años? Mirad, se come un saio para la izquierda el cabrón, ¿eh? Tengo aquí este botón. ¡Niño! ¡Hijo de puta! ¡Que viste la like! ¡Que viste la like! ¡Ay! ¡Todo currao, tío! ¡Todo guapo!